Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender. Mi nombre es John Cuases y en el video de hoy vamos a ver cómo crear unos huesos que nos van a permitir controlar fácilmente las formas claves que creamos en el video anterior. Vamos a crearle unas formas para distinguir fácilmente esos huesos unos de otros y al mismo tiempo le vamos a poner unas limitaciones para que sea más fácil de animar esos mismos huesos. Así que bueno, vamos a empezar con el video de hoy. Bueno, lo último que habíamos hecho era crear todas las formas claves. Ahora lo que quiero hacer es crear unos huesos que me permitan manipular fácilmente estas formas claves a la vez que me permiten combinar unas con otras. Entonces, por ejemplo, hay unas formas claves de mover la boca, mover la boca hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y a la derecha. Para estos cuatro podría yo crear un solo hueso, incluso para estas de aquí, torcer la boca también me serviría ese mismo hueso. Entonces, bien, a lo que voy con esto es que también tenemos que pensar que no tenemos que crear todos, digamos que un hueso por cada una de estas formas claves, sino que un hueso puede tener varias funciones al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo las voy a crear? Bueno, esto es muy fácil, muy sencillo. Entro aquí al modo de... Tengo que estar en el esqueleto, pues vamos a hacerlo directamente en el esqueleto. Voy a entrar al modo de edición de mi esqueleto y tal vez me seleccione una capa que esté vacía. Puede ser esta que está ahí, perfecto. Y voy a crear un simple hueso. Este hueso lo voy a rotar. Voy a activar aquí los ejes porque antes de rotarlo quiero que nos fijemos en los ejes de los huesos. Como estos huesos son como tan específicos y prácticamente son independientes del resto del cuerpo, me gustaría hacer que compartan los mismos ejes que tiene el mundo. Entonces aquí me está diciendo que el eje Z va hacia arriba y el eje Y va hacia el lado derecho. Entonces voy a rotar este hueso 90 grados para que comparta los mismos ángulos, los mismos ejes que el mundo. Aquí lo estamos viendo. Z va hacia arriba, Y va hacia atrás, X va hacia los lados. Igual que aquí, Z hacia arriba, Y hacia la profundidad y X hacia los lados. Entonces así va a ser más fácil para mí entender cómo van a funcionar estos huesos. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Y voy a dejarlo, bueno este digamos que es el de la boca. No está centrado, por supuesto que no. Entonces voy a venir aquí y le digo que el eje X de la cabeza es 0, la posición es 0. Y de la cola también es 0. Muy bien, y por supuesto a estos huesos de aquí, también les tengo que dar un nombre. Entonces le voy a dar nombre, puede ser CTR. CTR y boca. Perfecto. Y listo. Entonces este hueso me va a servir a mí para hacer 6 acciones. Mover la boca hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. Y torcerla hacia la izquierda y hacia la derecha. Voy a hacer otro hueso más. Voy a duplicarlo. Y este se va a llamar CTR. Raya abajo, mandíbula puede ser. Mandíbula. Perfecto. Este sí queda bien nombrado. No. ¿Qué pasó? CTR. Boca. Muy bien. Ahora. Antes de enlazar esto, las formas claves, quiero establecer unas limitaciones a los huesos. Pues para que no hagan algo que no, indebido. Entonces por ejemplo, había yo dicho que la, 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 este hueso me iba a mover la boca hacia arriba, hacia abajo. Derecha y izquierda y le iba a rotar también. Bien, entonces, por lo tanto, no necesito que este hueso se mueva en el lado, digo, en el eje Y, en la profundidad. Entonces voy a entrar en el modo de pose y aquí voy a bloquear el eje Y. También quiero rotarlo desde este punto de vista, así o así. Este sería la rotación, aquí lo estamos viendo, del eje Y. Entonces el eje X y el eje Z los voy a bloquear porque no los necesito mover. Dejémoslo hasta aquí. Pero entonces, como la boca se va a mover, no quisiera yo poder mover este hueso, digamos, por aquí arriba o por aquí abajo. Sino que quisiera darle también unas limitaciones de qué tanto se puede mover en estos ejes que tienen habilitados y estas propiedades que tiene habilitadas. Entonces para esto voy a hacer lo siguiente. Bueno, aquí más o menos voy a subir un poquito este hueso. Aquí el eje Y, digamos, que está apuntándome justo al centro de la boca. Perfecto. Bueno, aquí voy a seleccionar el cuerpo. A ver. Ya. Y aquí vamos a ver. Entonces la boca hacia arriba. Muy bien. Eso es lo máximo que va a subir la boca. Entonces yo quisiera que este hueso subiera solo hasta esta posición. Vamos a ver. Me dice que estoy en el eje Z. La posición del eje Z es 1.774. Lo más que debería subir es esto de aquí. 1.774. Prácticamente, digamos que va a subir, para redondear este número, va a subir 1.0.04. No, eso es mucho. No, claro. Digámosle que va a subir, no, solo 5. Entonces, ¿cómo pongo yo la limitación a este hueso? Bueno, tengo que estar de nuevo en el modo de pose. Y aquí en el panel de los constraints de los constraints de los huesos, las restricciones de los huesos, voy a decirle que va a tener una limitación en la posición. ¿Listo? La posición en el eje Z, la máxima que va a tener, antes de seguir, voy a decirle aquí local space. Entonces la máxima que va a tener, a ver si estoy en lo cierto, sería 0.05, creo que habíamos quedado. Ah, sí, bueno, creo que es muy poquito, pero fíjense que entonces ya no va a subir más allá de ese valor. También es importante que cada vez que yo le dé estas limitaciones, le marque aquí esta casilla que dice para transformación. De lo contrario, miren lo que pasa. Sin marcar, cuando yo suba, fíjense que yo sigo subiendo, pero aquí este, aquí el valor que tiene aquí en la posición del eje Z, ese valor sigue subiendo y sigue subiendo, aunque visualmente el hueso no suba más, el valor sí sigue subiendo. Entonces, esto es un problema cuando vayamos a animar ciertas cosas. Mientras que si yo le marco aquí esta casilla para transformación, for transform, cuando yo lo suba, no importa qué tanto suba yo el cursor, no va a subir más allá de esos 0.5 que le había marcado aquí en la limitación. Bien, entonces, así es más fácil animar. Van a ver que si marcan esta casilla, o mejor dicho, van a ver que si no la marcan, van a tener muchos problemas a la hora de animar esto. Entonces, ténganlo en cuenta. Aquí 0.5 es como muy pequeñito, voy a decirle 0.7 tal vez, a ver si debería subir. Perfecto, debería empatar aquí con la hendibra de la boca. Muy bien, voy a devolverme, voy a seleccionar aquí el cuerpo. A ver, quitemos esta y ahora, ¿qué es lo mínimo que debería bajar? A ver, entonces yo, digamosle que aquí en el mismo constraint, que lo mínimo que debería bajar sería, menos punto 0.007. A ver si queda bien. Sí, creo que así está muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo máximo que va a moverse en el eje Z. Vamos entonces ahora a calcular qué tanto debería moverse hacia los lados en el eje X. Entonces, lo vemos desde frente, tal vez si oprimo la tecla Z, no me ubico muy bien tampoco. Bueno, tal vez aquí con esto. Entonces, boca izquierda. No, aquí, yo creo que aquí puedo guiarme. Entonces, lo máximo que debería moverse en el eje X, está en 0. Entonces, eje X, lo máximo que se debería mover, 1.3 le voy a dejar. Entonces, aquí vengo y le digo que en el eje X, lo máximo que se puede mover es, 1, no, 0.00, no, 1, 3. Listo, eso es lo máximo que se va a mover, no se va a mover más de allá. Y, por supuesto, entonces el mínimo sería exactamente igual, menos 0.0, 1, 3. Muy bien. Entonces, esto es lo máximo que se puede mover la boca. Muy bien, vamos a devolverme. Y, a ver, aquí, perfecto. Vamos a decirle también qué tanto va a rotar. Entonces, la boca, lo máximo que rota es esto de aquí, ¿no? Entonces, vamos a decirle, así como limitamos la posición, vamos a decirle que también vamos a limitar la rotación. Asegúrense de darle aquí, local space, y de darle en esta casilla para transformación, vamos a limitar la rotación del eje Y. Entonces, yo creería que unos, tal vez, menos 45 grados, y tal vez 45 grados máximos. No, creo que ya es mucho. Démosle, entonces, unos, la mitad, 22.5. Démosle 20. 20 y ya. 20 y menos 20. Entonces, lo máximo que puede rotar es esto. Listo. No quiero rotarlo más allá de la cuenta porque igual, pues, no tiene sentido. Perfecto. Ahora voy a venir. Y, a ver, limpio esta transformación. Voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo aquí con la mandíbula para que esto quede bien claro. Entonces, la mandíbula tiene varias transformaciones. La boca abierta, que es, a ver, si las vemos aquí. Hago clic. Si hago clic aquí en el chinche. La boca abierta, esto es lo máximo que va a abrir. La boca hacia afuera, lo máximo que va a salir. La boca a la izquierda. Y la boca, la mandíbula a la izquierda y a la derecha. Entonces, este hueso me va a controlar esas cuatro transformaciones. Entonces, empecemos desde la mandíbula abierta. A ver. Vamos a alinear esto un poco mejor. Entro al modo de edición. Entonces, aquí me dice que está justo, justo. Alineado aquí con la base. De pronto voy a correrlo un poco hacia atrás. Muy bien. Cosa de que este vértice de aquí se aline perfecto con este eje Z. Así me queda todo más claro. Perfecto. Y ahora sí, probemos. Vamos a decirle, perdón. Vamos a decirle que este solo se va a mover. En el eje Z, en el eje X, por supuesto. No, mentiras. Se va a mover en todos los ejes. Porque también tiene que salir hacia el frente. Sí. Dejémoslo así. Y más bien bloqueamos la rotación. No tiene por qué rotarse. Bueno, voy a escalar tampoco. Pero bueno. No hace falta. Ahora entonces vamos a decirle que vamos a limitar la posición. Limit Location para transformar en el espacio local. Entonces, ¿qué es lo máximo que debería bajar? Volvamos aquí a activar. Lo máximo que debería bajar sería. A ver. Arriba me dice que 1.5 tal vez. Sí. Entonces, lo máximo que va a bajar. Bueno. Tengamos en cuenta que subir es positivo. Bajar es negativo. ¿No? Entonces, lo mínimo sería 0.015. Eso es lo máximo que va a bajar. De ahí no va a bajar. Y lo máximo, 0. No tiene por qué subir. Perfecto. Devolvámonos aquí. Ahora comparemos. Digo, ahora limitémoslo para las otras transformaciones. A ver. Entonces, mandíbula hacia afuera sería el eje Y. Aquí me dice que esto debería moverse. 0.00728. Entonces, digamos, la delimitación en el eje Y lo mínimo es menos 0.0075 le voy a dar. Eso es lo mínimo que se va a mover hacia adelante. Y el máximo que se va a mover es 0. De ahí no va a pasar. Perfecto. Y nos falta entonces, ya para terminar esta sección, nos falta limitarle el movimiento en el eje X. Entonces, lo máximo que se va a mover en el eje X es también 0.075. Perfecto. Entonces, selecciono el hueso. Voy aquí a las limitaciones del hueso. Lo mínimo es menos 0.075. Y lo máximo va a ser 0.075. Entonces, esto es lo máximo que se va a poder mover este hueso mandíbula. Esto que yo estoy haciendo es optativo, ¿no? Hay gente que no hace esto y pues no tiene problemas al momento de animar. Yo prefiero hacerlo para tener un control. Saber, por ejemplo, que si yo voy a abrir la boca, esto es lo máximo que la puedo abrir y que no se puede abrir más. Entonces, me parece que es más conveniente, pero no es obligatorio si queremos simplemente ponerles huesos para moverlo y ya. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo aquí ya lo había hecho para todos los huesos. A ver, si le digo aquí, rig 6, sí. Yo ya había hecho todos los huesos necesarios para animar este personaje, ¿no? Entonces, aquí para los párpados, para las transformaciones de las cejas. Creo recordar que también había hecho unas transformaciones extras. Creo que unas formas claves que no hice en el video anterior. Que era bajar la ceja, era una de ellas y no recuerdo cuál fue la otra. Bueno. Y bueno, entonces tengo todas estas, ¿no? Unas me van a controlar, lo que les dije, ¿no? Distintas formas, distintas transformaciones en las formas claves. La mayoría tienen los ejes, comparten los mismos ejes del mundo. Excepto aquí en las cejas, estos me van a controlar la expresión de enojo y la expresión de tristeza. ¿Por qué la da así así torcida? Porque yo puedo entonces darle el eje Z a una expresión y el eje X a otra expresión. Por lo tanto, yo puedo combinar esas dos expresiones. Hago cosas interesantes con eso. Pero dejémoslo hasta aquí. ¿Listo? Lo que seguiría entonces, para no confundirnos, sería darle una forma clave a cada uno de estos huesos. Bueno, esto ya lo expliqué antes, pero bueno, vamos a explicarlo una vez más. Digamos, aquí en los huesos de los ojos voy a hacer simplemente una forma clave. Digo, un plano. No, le voy a ir a rotar en el eje X, 90 grados. Se ve chistoso. Voy a mezclar, fusionar estos dos. Alt M para fusionarlos al centro. Selecciono todo y lo escalo. Que quede aquí en el centro, en el origen del objeto. Y podríamos borrar aquí solo la cara. Bueno, solo la cara. Para dejar únicamente los vértices. Siempre, como siempre, vamos a nombrar esto correctamente. WGT, este se llamaría párpado inferior. Y en el ING. Le puse. No entiendo. Porque no se está cambiando el nombre. Aquí. Ah, es que lo estoy poniendo acá. No. El nombre va acá. WGT, párpado, INF de inferior. Y esto vengo y lo emparento aquí a los widgets. ¿No? WGT es de widget. Widget es simplemente una forma que me deja darle forma a los huesos. Que no tengan todos esta misma forma. Entonces, para emparentarlo, simplemente lo selecciono de aquí y lo arrastro hasta allá. Para darle la forma entonces al hueso, vengo aquí. Vengo a las propiedades de los huesos. Y vengo aquí donde dice display. Busco el hueso que necesite. Entonces, se llamaba párpado inferior. Simplemente escribí párpado. Aquí se ve que el hueso ya tomó esta forma. Vamos a decirle que desescale un poco. Muy bien. Queda muy separado el párpado porque se pone en la base del hueso y no en la cabeza del hueso. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar el widget de esta forma clave. Seleccionarlo. Entrar al modo de edición y moverlo, modificarlo en el modo de edición. Perfecto. Entonces, este widget yo lo mando siempre a la última capa donde están los demás widgets. Y aquí, este ya. Este hueso ya tiene esta forma. Hago exactamente lo mismo con todos los huesos. No va a explicar el resto porque ya creo que ya queda claro y ya lo había explicado antes. Entonces, lo ideal es que sean formas claves con las que se entiendan qué es lo que hace cada uno de estos huesos. Entonces, para eso, bueno, yo ya había avanzado otra vez este trabajo. Y ya había hecho todas las formas claves. Me habían quedado estas formas claves de aquí. Muy bien, ups. Bajemos un poquito aquí el simplificar. De pronto no tanto. No, bajémoslo todo. Listo. Entonces, estos huesos, fíjense. Este no lo puedo mover. Ah, no, este no es de mover. Este es de inflar. Vale, también puedo decirle algunos huesos, pues, que controlen ciertas propiedades, ¿no? No necesariamente todos se tienen que mover. Ah, no, este no es de inflar. Este es de moverse hacia adelante, hacia atrás. Bueno, aquí ya están todos los huesos que necesitaba. Tienen todas las opciones, todas las limitaciones necesarias. Ahora, para terminar esto, lo que tenemos que hacer es decirle a las formas claves, ¿dónde es que están? Aquí empecemos con el de la boca, para seguir con esto. ¿Dónde está? Aquí. Boca arriba, boca abajo, todos estos. Tenemos que decirle ahora a estas formas claves que se tienen que manipular con estos huesos de acá. Bueno, para eso, le decimos clic derecho, vamos a agregar un driver. Creado manualmente. Y creo que esto ya lo habíamos hecho antes, entonces. Creo que ya lo deben manejar al menos un poco. Porque este ahora funciona de otra manera. Tenemos que sacar el panel aquí de gráficos. Este se llama el graph editor. ¿Dónde es que está? Este de acá. Y acuérdense de que tenemos que venir aquí a drivers. Aquí están todos los drivers que ya habíamos hecho, que eran los de las correcciones de algunas partes del cuerpo. Ahora vamos a crearle drivers a todas estas formas claves que están aquí. Pero le vamos a decir entonces que se van a correr con huesos que nosotros mismos vamos a manipular. Entonces, para eso, voy a venir aquí. Vamos a decirle que va a tener un valor promedio aquí, average value. Y aquí, variable perfecto. Y aquí el objeto es rig. Y aquí le decimos cuál es el hueso que la manipula. Espérenme, creo que no era average value. No, voy a meter así. Average value. Y podríamos decirle single property más bien. Aquí en este botón, en lugar de transport channel, le voy a dar single property. Aquí simplemente escogemos el rig. Y aquí tendremos que pegar cuál es la propiedad del rig que va a manipular este driver boca arriba. Entonces, lo selecciono. Es este hueso de aquí. La propiedad que va a manipular ese driver está aquí mismo. Es la posición en el eje Z. Clic derecho sobre esa propiedad. Le digo aquí, copy data path. Vuelvo aquí al objeto. Aquí simplemente me paro aquí donde decía path. Y le digo pegar. Entonces, me está diciendo que este es... ¿Cómo sería path? Este trazo de información viene desde la pose de los huesos. Específicamente el controlador. El hueso que se llama controlador boca. Específicamente la posición. Pero aquí nos falta aclarar. Punto Z. La posición en el eje Z. Podemos darle aquí average value para quitar ese valor. Aquí de momento no va a ser nada si lo subimos. Entonces, esto sería un valor positivo. Entonces, tengo que venir ahora, además de haber especificado esto, tengo que venir aquí a los modificadores. Vamos a decirle, vamos a agregar un modificador de generator. Y aquí, veamos, no está haciendo nada. Digamosle, creo que toca darle 70. Le había dado yo antes. Probemos. Lo ideal sería que cuando llegue al tope, este valor haya llegado a 1. Entonces, 70 no es suficiente. Creo que este valor es inversamente proporcional. Entonces, entre este valor sea más pequeño, más grande será este valor. Creo que está bien. Entonces, si le doy 35 y le digo aquí mover, mentira, no. No es inversamente proporcional, es proporcional, simplemente. Entonces, démosle 150. 150, sí. Y simplemente con moverlo, ya. Aquí quedó 1. Yo muchas veces hago bastantes pruebas porque me gusta que esto quede perfecto. Entonces, 150 tal vez se pasó y no me di cuenta. Entonces, en 140 estará bien. En 140 no llega del todo. ¿Qué tal si le doy 142? ¿Será que llega? Muevo el hueso. Selecciono aquí. No del todo. Entonces, la solución según esto sería 143. Creo yo. Simplemente muevo el hueso. Selecciono acá. Perfecto. Entonces, 143 es el valor exacto para llegar aquí a 1. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo hacia abajo. Para esto es muy fácil. Como es prácticamente el mismo hueso. Puedo decirle aquí copiar driver. Y a este de aquí, clic derecho, pass driver. Pegué el mismo driver. Aquí debería entonces salirme boca abajo. Como la transformación es exactamente igual. ¿Cierto? Y con el mismo hueso puedo dejar esto tal cual como está. Pero entonces, aquí le voy a decir que este valor va a ser negativo. Porque tiene que ir hacia abajo. ¿No? Porque es la boca yendo hacia abajo. Entonces, si le digo aquí, G hacia abajo. Aquí vemos que le hace falta un poquito. Entonces, démosle, a ver, 150. A ver, sí, sí. Creo que no va a ser suficiente. Efectivamente. Entonces, me dice que con 150 llega a 0.9. Lo que me diría que sería tal vez 165. 164. Uy, casi hiciera 166. Le voy a dar. No, casi. Listo. Entonces, una vez más, es 167. Muy bien. Entonces, ya sube y baja, sube y baja. Vamos a hacerlo. Vamos a completar esto con la movimiento hacia los lados. Entonces, al G. Puedo hacer exactamente lo mismo. Le digo aquí, copiar driver. En el boca izquierda le digo, past driver. Aquí hay que hacer un cambio más. Supongo que ya saben cuál es. Aquí en la pestaña del driver. Todo esto está bien. Se controla con el mismo hueso. ¿Cierto? También la posición. Pero aquí ya no es el eje Z el que va a controlar esta transformación. Esta forma clave. Va a ser el eje X. Porque es el eje que va de un lado a otro. Probemos así nomás a ver si funciona. Fíjense que aquí está el contrario. Solo con moverlo un poco ya se transformó bastante. Entonces, aquí sí sería un valor mucho menos. 143. Debole simplemente 50. Falto. Debole 90. Bueno, 90 está bien. Pero probemos un poco menos. A ver si me pasé 85. Sí, me pasé efectivamente. Probemos un poco menos. 80. Parece que me había pasado bastante. Bueno, en 75 ya veo que ahí está bajando. Entonces, creo que tal vez 76. Aunque creo que va a ser 77 también. Efectivamente. Tengo que darle 77. Para que esto quede perfecto. Muy bien. Voy a devolverme aquí. Al G. Perfecto. Y voy a hacer exactamente de nuevo. Voy a hacer exactamente lo mismo con todo el resto de los controladores. Entonces, esto ya lo había hecho. Yo ya había lanzado el trabajo. Aquí está. Rig 8. Démosle simplificar. Listo. Entonces, este es un rig. Que ya tiene todas estas transformaciones. Fíjense. Aquí la boca ya lo está moviendo. Ya le dije que rotar. Rotaba este. Fue el momento de rotar este hueso. Me corría esta forma clave. Uy. Me corría esta forma clave de. ¿Dónde estás? Esta. De torcer la boca. Entonces, no necesariamente. No siempre deberíamos utilizar esta propiedad de posición. Sino que también podríamos utilizar esta propiedad de rotación. Para crear estas formas claves. Entonces, por ejemplo, hay unas donde utilicé el mismo hueso para crear varias transformaciones. Entonces, por ejemplo, aquí. Este de aquí de la boca. Si lo muevo hacia afuera, saca el labio. Si lo muevo hacia arriba, sube el labio. Si la meto hacia adentro, mete el labio. Si la roto hacia afuera, me rota el labio. Si la roto hacia adentro, mete el labio. Listo. Hay algunas que son un poco más específicas. Como esta de aquí. Que es para el gesto de enojo que habíamos hecho en el video anterior. Este de aquí controla varias cosas. Sube para contento. Baja para triste. Se mete para meter el labio. Y sale para estirar la boca. Bueno. Este, por ejemplo. Si lo subo, se va hacia arriba. Pero si lo saco hacia afuera, infla el cachete. Si lo meto hacia adentro. Se desinfla el cachete. Y aquí, por ejemplo, está el que les había dicho ahorita. De combinar varios. A veces, a veces no son tan. No es tan mala idea combinar algunos gestos. Como por ejemplo, este de aquí. Si este hacia arriba es tristeza. Pero este hacia abajo es enojo. Pero si lo corro hacia el lado izquierdo. Estoy metiendo en la ceja. Y me ayuda a crear otro tercer gesto. Entonces, bueno. Eso creo que así se crea el. Las formas claves. Otra cosa que yo hice. Fuera de cámara. Vamos a ver si lo tengo por acá. Obviamente lo tengo por acá. Bueno. Otra cosa que hice. Fue crear aquí. Controladores para la lengua. Aquí los tengo todos. Bueno. Esto yo creo que tampoco hace falta. Que les explique como los creé. Porque fue un proceso. Prácticamente igual. Al proceso que hicimos. Al momento de rillar el cabello. Pero si no. Si no vieron. Si se asaltaron ese video. Bueno. Creo que es el video número 28. Si no estoy mal. Para que le echen un vistazo. Entonces aquí tengo estos controladores. Que me controlan a mí la lengua. Los puedo rotar. Los puedo mover. Bastante útil también. Para poder manipular. La lengua. Al momento de hacer un lip sync. O de otros gestos. ¿No? Listo. Muy bien. Vamos a dejar entonces. El video. Así por hoy. Fue un video bastante cortico. La verdad es que este proceso. Es bastante tardado. Pero. Realmente no hay que explicarlo mucho. ¿No? Es simplemente. Una vez que uno ya sabe hacer un hueso. Y una forma clave. Es repetir. Y repetir. Y repetir lo mismo. ¿Vale? En el siguiente video. Creo que va a ser. Si no el último. El penúltimo. Ya no. No. No falta mucho para terminar el video. El. No falta mucho para terminar estos cursos. Este curso al menos. Entonces en el siguiente video. Vamos a ver. Como darle un poco más de orden. A todo esto que tenemos. Y. Y ya. Entonces. Espero entonces. Que les haya gustado mucho. El video de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Ojalá lo pongan. Lo puedan poner en práctica. Para que puedan crear esos gestos. Mucho más fácilmente. No que no tengan que demorarse tanto. Y que sobre todo. Sea muy intuitivo. A la hora de animarlo. Recuerden. Que me apoyan siempre. Que me dan like. Que comentan. Que comparten. Recuerden también que. Me pueden seguir en Instagram. En Instagram. Me pueden buscar como. John Cuases. Todo pegado. Y en Twitter. También estoy. Me pueden buscar como. Cuases. Con la letra K. Al comienzo. Bueno. Ya. Como se está acabando. Este. Este. Curso. Bueno. Ya estoy pensando. En. Qué es lo que voy a. Con qué es lo que voy a seguir. En estos días. Voy a estar. Posteando. Tal vez unos. Como. Unas pequeñas encuestas. Sobre. Sobre. Qué les gustaría. Ver a ustedes. En este canal. También. Pues. Cómo. Cómo. Podemos. Expandirlo un poco. Porque. Este canal. Me ha gustado mucho. Trabajarlo. Pero. Quisiera. Seguir. Trabajando. Después de terminar. En este. De terminar. Este curso. Hacer otro tipo de cosas. Tengo en mente. También. Salirme un poco. Del 3D. De Blender. Y hablar de otros programas. Ahora mismo. En estos días. Habré publicado. O se va a publicar. Una animación. Un pequeño corto. Que estoy haciendo. No tiene mucho que ver. Con esto de Blender. Pero. Es un. Es un. Algo que a mí. También me gusta mucho. Tal vez. Podría hacer. Un tutorial. Sobre ese tema. Bueno. En fin. Espero entonces. De nuevo. Que les haya gustado. El video. Que hayan aprendido. Ojalá. Practiquen mucho. Ya algunas personas. Me han enviado. Sus trabajos. Y van. Van muy bien. No es más. Espero entonces. Que nos podamos ver. En una siguiente oportunidad. No. Nos vamos a ver. En una siguiente oportunidad. Dentro de 8 días. Otra vez. Es con un video nuevo. Nada. Y no es más. Nos vemos entonces. En una siguiente oportunidad. Hasta luego. Que tengan un muy buen día.